1,4,2, 1,4 poesía y es su peor Yo vivo entre millones que se buscan unos a otros A veces dime a quienes buscáis vosotros Voy combatiendo monstruos Batalla humana y urbana Cuidate de esto Porque el D9 y uno puede ser El D6 Que USA A veces se va que atras Porque el sonido del dictáculo puede hacer pipa Mientras unos hacen shh Otros hacen Es solo un plasma culo de tantos Esta es mi batalla de levanto En la que caigo contra emisiles Así que es guiando del revés Frente un revés con la cabeza y el alto Y el mundo bajo mis pies El D9 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 Obstáculos y todo